¡Suscríbete! ¿Estamos? ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir! ¡Nos tenemos que ir a caminar! ¡Listo! 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 ¡Gracias! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Chao nene! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos tenemos un festival cultural nosotros acá! ¡Ah! ¿Sí? ¡Están los chicos con la guitarra! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a cruzar el paso nivel ahí! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Vamos! 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 ¡Ustedes ya están arrastrados! ¡Vení! ¡La cambio por un voto! ¡Sí! ¡Que la cambio por un voto! ¡Sí! ¡Ahora! 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 ¡Calculo que por allá! ¡Ahora! ¡Saque! 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 ¡Ahora estamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos caminando contigo! ¡Vamos! 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 Gracias.